Sí, dos horas todos los días y más que nada, tengo que hacer. ¿Y eso te da un más difícil para soportar el plástico? Sí, y aparte que entreno para fondo. ¡No me digas dos veces! ¡No me digas dos veces! Martín, ¿y ahora de más qué empezás a hacer? ¿A dónde vas a competir? Ahora me estoy preparando con el club de Villa Congreso para ir al provincial de Tuel, de Río Negro. Y después, más adelante, voy a hacer la revancha de cuenta a cuenta y después, bueno, la descanso un poco. ¿Cuándo volverías a la actividad de nuevo? Creo que la voy a dejar. ¿Por qué? Por los estudios. Ah, por los estudios. Sí, sí, ingeniería, sí, en la Universidad del Sur. ¿Y en qué era? Primero, segundo, ahí, a Terry. ¿Pero qué te dice la familia? ¿En la familia? No, no, me dice que continúe, pero intento hacerlo, pero siempre hay carreras ahí en Bahía Blanca que entusiasman para una post o torneo. Y el año pasado me pasó con Villa, que fui a Provinciales y Patagón. Fue muy bien, pero... ¿Pero tú has sido un poco, no alientas como para seguir? Demasiado. Pero ahora voy a hacer un descanso después de este verano. ¿Ah? ¿Qué va a ser muy tarde? Una lástima, pero primero están los estudios. A disfrutar. Muchas gracias. 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 Gracias.